Las películas mexicanas Los Años Azules de Sofía Gómez Córdoba, La Libertad del Diablo de Everardo González y Ayúdame a pasar la noche de José Ramón Chávez Delgado, triunfaron en la 32ª edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Los Años Azules no solo le valió el reconocimiento a Gómez Córdoba como mejor dirección, sino también el premio a Mejor Actriz por el trabajo de Paloma Domínguez. Estamos bien contentos porque aquí el público nos recibió bien bonito, tuvimos unas funciones muy bonitas. Ayer el premio de la Prensa Internacional y de la Academia Jaliciense, hoy esto para mí y para Paloma Domínguez, una de las actrices, la verdad es que no podemos pedir nada más, estamos bien contentos. La Libertad del Diablo de Everardo González obtuvo el premio Mezcal a Mejor Película Mexicana, dotado de 500 mil pesos, y el de Mejor Documental Iberoamericano, que incluye un estímulo de 150 mil pesos. Además del premio al Mejor Cinefotógrafo por el trabajo de María Seco. De esta manera se blinda mucho más la película, se asegura mucho más que sea visible, nos protege mucho como equipo y pone atención a un tema que a todos los que estamos aquí reunidos nos debería preocupar. Entonces estoy muy contento, estoy orgulloso, me da mucha calma, me regreso menos paranoico. Ayúdame a pasar la noche de José Ramón Chávez Delgado consiguió el premio del público que consta de 100 mil pesos. La Cinta es una producción del Centro de Capacitación Cinematográfica que también participó en el encuentro fílmico con el cortometraje Lucha de Eddie Rubio, que recibió una mención especial del jurado iberoamericano. José Manuel Poncelis y Eligio Meléndez ganaron el premio de Mejor Actuación Masculina por su trabajo en Sueño en otro idioma, de Ernesto Contreras, por evocar con pasión el rencor y el amor entre dos personas. El título de Mejor Película Iberoamericana de Ficción fue para Santa y Andrés de Carlos Lechuga, mientras que el premio especial del jurado en esta misma categoría fue para Carpinteros de José María Cabral. Y la Mejor Ópera Prima del Argometraje de Ficción fue Las Dos Irenes de Fabio Meira, que también ganó en la película Las Dos Irenes, que la película Lega México a las salas de cine, que es algo muy importante porque la película está hecha para Latinoamérica. Lola Amores fue galardonada con El Mayagüe, la Mejor Actriz por su trabajo en el largometraje Santa y Andrés, mientras que Jan Jan ganó el título de Mejor Actor por su actuación en Carpinteros. Cerulia de Sofía Carrillo obtuvo el premio Rigo Mora, que reconoce al Mejor Cortometraje Mexicano de Animación. Al dar la bienvenida a Cataluña como invitado de honor a la 33ª edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, el director, Iván Trujillo, señaló que la asistencia en esta ocasión fue de 123.000 personas, cifra que rebasa a la registrada en 2016. Con información de Maricruz González e imágenes de Ana Karen Alvarado. Enviadas. Notimex.